El concurso El Árbol de la Navidad de Segorbe ya tiene ganadores. La imagen que ha obtenido el primer premio de este concurso de fotografía navideña es la número 7 del autor Raúl Martínez Oñate. El segundo premio lo ha merecido Ramiro Soler Paricio, con la fotografía número 8. Los premios reconocen la calidad artística y compositiva, el impacto visual, originalidad, creatividad y simbolismo. Y tienen un valor de 100 y 50 euros respectivamente. Tanto la alcaldesa de Segorbe, Mari Carmen Climent, como la concejala de Juventud, Estefanía Sales, dan su enhorabuena a los ganadores y agradecen la participación a todas y cada una de las personas que concurrieron a la convocatoria. El concurso estaba enmarcado dentro de la campaña navideña de la ciudad, cumpliendo su objetivo de ser reclamo de visitantes, orgullo de segorvinos y, sobre todo, ser un elemento dinamizador del casco antiguo y de toda la zona comercial. El jurado estuvo presidido por la alcaldesa de Segorbe, Mari Carmen Climent, por la concejala de Deportes, Fiestas, Infancia y Juventud, Estefanía Sales, y por los miembros de la Agrupación Fotográfica de Segorbe, Amparo Marín, María Luisa Volumar y José Plasencia.